Mi nombre es Gavino Martínez Cruz, Presidente Municipal de Villa Tala de Castro. Pues afortunadamente en este año tuve la fortuna de que este proyecto se llevara a cabo en la población de Villa Tala de Castro, pero este proyecto ya venía gestándose desde hace unos dos o tres años atrás. Según me informa que se inició con varias comunidades que se organizaron por la necesidad de contar con un medio de comunicación, inclusive por ahí nos hablan de 25 a 30 comunidades que llevaron a cabo una solicitud a las telefonías existentes como es Telcel, para solicitar el servicio, pero en aquella ocasión esto no fue posible porque la empresa Telcel, para poder instalar una antena ahí en la sierra, necesitaba de un espacio donde ya tuviera carretera, ya tuviera energía eléctrica para poder instalar la antena en un lugar que pudiera captar a varias comunidades. Y por eso en esa ocasión no fue posible, por la falta de recursos económicos. Ya cuando unas semanas antes que yo entrara por ahí, los compañeros de la radio me dijeron que al día siguiente de tu toma de posición, ya vamos a tener que ver lo de la telefonía celular, yo les conté que era perfecto, no había ningún problema, no había ningún inconveniente de mi parte y ya con esa noticia pues dije yo pues ojalá no y se lleve a cabo. Pues ya después de un mes o dos meses por ahí, también otro amigo de la radio me dio el nombre de aquí del ingeniero Peter Bloom, dice que va a venir, va a venir a platicar aquí con usted para platicar sobre un proyecto de telefonía celular comunitaria. Y fue así como en poco tiempo ya, el ingeniero se presentó ahí en la presidencia municipal, ya nos platicaron sobre el proyecto, inclusive ya traían el equipo, en el cual dijeron ellos que era un plan piloto o era experimental, íbamos a ponerlo a prueba a ver si funcionaba, y que iba a estar a prueba durante tres meses y que no había ni un compromiso. Pues siendo así pues yo lo acepté de buena manera porque no me comprometía pues, ellos dijeron claramente que si el equipo funcionaba, si la comunidad, la población estaba de acuerdo que el equipo quedara en Vía Tala de Castro, pues se quedaba y si no, después de los tres meses se tenía que regresar porque era un equipo extranjero. Pero esto el pueblo tomó con mucha satisfacción porque era algo novedoso, ahí algunos muchachos, algunas personas ya contaban con su móvil, con su celular, a veces venían aquí en Oaxaca y podían hacer llamadas, pero para esa ocasión cuando ya llegó el equipo pues, ya lo instalaron, ya empezó a llegar la señal pues, era emocionante, era emocionante, perdón, porque a todos les llegaba el mensaje que ya podían registrarse. Y ya después de unos días se hizo una reunión con todos los usuarios de aquel entonces, que no llegaban ni a 300 creo, en esa primera reunión y donde ya se hizo la presentación del ingeniero y de las más personas que fueron a hacer la instalación, pues ahí los habitantes de Talea pues se pusieron contentos, ya el ingeniero les dijo cómo funcionaba y sobre todo las tarifas que iban a ser muy económicas. Entonces, por esa razón, este proyecto ya se hizo realidad en Villa Tarea de Castro y ya como digo, en un principio decían que iba a ser por tres meses, pero durante ese tiempo yo convoqué a una reunión de ciudadanos, antes que terminaran los tres meses ya yo les pregunté qué les parecía, qué opinaban acerca de la telefonía celular, pues ahí la mayoría de los ciudadanos dijeron pues que era un equipo muy importante y que se tenía que quedar en Talea y que no, no se tenía que regresar. Y que al contrario dijeron que ellos querían un equipo mucho mejor, con mayor potencia, porque el equipo que teníamos pues era, para entonces era nada más para 12 llamadas simultáneas y como mi pueblo es un pueblo muy ambicioso, queremos un equipo donde podamos hablar al mismo tiempo unas 30, 40 personas y por eso es que se decidió que el equipo quedara y que fuera posible para adquirir uno de mayor potencia. Y fue así como ya el equipo de Talea ya quedó establecido ahí, porque como digo, iba como prueba, nosotros tuvimos que localizar en el lugar más adecuado donde podía abarcar a toda la población y en ese lugar pues no, el municipio no contaba con ningún lugar, ningún local y ya tuvimos que hablarle a una persona, un habitante de aquí, ahí de la población que tenía su casa en aquel lugar para que nos prestara, nos prestara un cuartito en donde se colocara el equipo y ya se puso una antena provisional. Pero ya con el acuerdo del pueblo de que esto tenía que quedarse, ya tuvimos que construir ahí en el mismo lugar, a un ladito de la casa que les platico, por cierto que no conseguimos terreno para que construyéramos una construcción grande y tuvimos que hacerlo en la calle, en la calle ahí construimos ahí el cuartito, pero sin cerrar la calle pues haya acceso para que pase la gente, no es que arriba le metimos una losa y construimos el cuarto y encima de la losa ya construimos ya la torre ya más formal para que este equipo captara mejor. y así fue como este equipo quedó establecido en Talea de Castro y ya ahorita ya está en forma definitiva. Pues es lo que les puedo comentar y muchas gracias. Bueno, acaba de llegar Israel Hernández García Bueno, se acaba de integrar un compañero de la radio, Ditsa Quiero de Talea, él es Mauricio Flores Loza, quien también ha estado participando con nosotros en el proyecto de telefonía. Muchas gracias, un aplauso. Ahora nos va a compartir toda esta experiencia Alejandro López Cansecos, secretario de la sindicatura de Talea de Castro. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Alejandro López Cansecos, soy secretario de la sindicatura municipal y primeramente les quiero agradecer por su presencia de cada uno de ustedes, eso nos demuestra que este proyecto les interesa. Yo les voy a platicar de cómo es la comunidad. Primeramente, es una comunidad que se encuentra en el rincón de la Sierra Juárez, aproximadamente a cuatro o cinco horas de aquí de la ciudad de Oaxaca. es una comunidad donde hay mucha cultura, se encuentra ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar, contamos con 2.500 habitantes y pues la mayoría de las personas de nuestra comunidad viven de la agricultura, como es el cultivo del café, del maíz, del frijol y de la caña de azúcar. Nosotros no producimos el azúcar, producimos algo que se le conoce como panela. También producimos otro tipo de cultivos como son calabazas, chiles, mandarinas, naranja, plátano, papaya, nísperos y otros cultivos más, otras frutas más. Es una comunidad donde lamentablemente se está perdiendo el zapoteco, pero hay muchas personas que aún lo hablan, aproximadamente un 40%. Entonces, es una comunidad que por el tipo de trabajo que realiza, no hay la suficiente economía para adquirir la contratación de grandes compañías, como fue Telcel, Movistar, Yusacel y eso. Entonces, esa comunidad decidió poner en práctica ese proyecto debido a que es muy cómodo, porque les voy a platicar que con 15 pesos las personas pueden hacer las llamadas ilimitadas cuantas gusten durante un mes. Las llamadas duran 5 minutos y automáticamente se corta. Los mensajes igual son ilimitados durante el mes. Para las llamadas hacia la comunidad de Oaxaca, de México, a Estados Unidos, ya se tienen que realizar las recargas. pero esas llamadas son muy cómodas. Aproximadamente, una llamada a un celular mexicano sale a 83 centavos, a un teléfono fijo a 50 centavos y pues una llamada a Estados Unidos sale a 20 centavos. Es algo muy cómodo y que se adapta a las necesidades de la comunidad. Muchísimas gracias. Que nos da el contexto de la comunidad en la que se está llevando este proyecto. Ahora vamos a escuchar a Keila, a Mauricio y a Osvaldo para que nos hablen un poco del contexto, porque obviamente esto de la telefonía celular está enmarcado en un trabajo ya previo de comunicación comunitaria, como son las radios de Yaviche y de Talea. Entonces, bueno, ellos nos van a hablar sobre este trabajo previo y este trabajo que se está llevando junto con lo de la telefonía celular como un proceso más complejo y más completo de comunicación comunitaria. Bueno, pues, Keila, Osvaldo, Mauricio. Les voy a comentar más o menos cómo surge este proyecto de telefonía en Talea y ya después Osvaldo que les cuente de Yaviche. Surge a partir de que la radio comunitaria está integrado en el Congreso de Comunicación Indígena. En este congreso conocemos a Eric Huerta y anteriormente conocimos a Peter porque se nos averió el transmisor y tuvimos que aprender a ser nuestro propio transmisor y Loreto nos enseñó a construirlo. Conocimos a Peter y nos encontramos, estábamos participando en un diplomado en la Unitierra y Peter justo llegó a dar una charla y entonces Peter ya traía la idea que por cierto no podía ni dormir de que estaba con la idea y con la idea y entonces le comenta a Israel que es otro compañero que aún no llega y que juntos estuvieron como pues maquinando más o menos la idea. Entonces, cuando ellos nos cuentan, cuando él cuenta que tiene la idea de poner telefonía celular en una comunidad donde no hay absolutamente señal de ninguna compañía y que puede ser posible que sea propio de la comunidad y que sea gestionado, operado y administrado por la comunidad, pues nos parece algo bien interesante precisamente por el proyecto y todo el proceso de comunicación que llevamos en la radio. Entonces, así es como inicia todo y ya posteriormente cuando ya puede ser, llevábamos ya como dos años con estas ideas y en charlas y en pláticas de cómo va, cómo le hacemos, cuánto cuesta el equipo, de dónde vamos a sacar el dinero, habíamos incluso pensado en hacer proyectos, la radio hacer proyectos para bajar proyectos y tener dinero y comprar el equipo que aún se nos hacía muy costoso, para nosotros era muy costoso porque no tenemos ni un peso en la radio, ¿no? Entonces, hablábamos de cientos y decíamos, pues nunca los vamos a alcanzar, hasta que cuando por fin se le comenta a la autoridad municipal de hace como dos años y dijeron, no, pues puede ser, es que es mucho dinero y bueno, al final, Peter consigue que este equipo que estuvo en Talea durante, iba a estar para tres meses, al final se amplió hasta seis meses en una prueba piloto, estuviera como incomodado en la comunidad y así fue como se inició. Entonces, inicia el proyecto, llega Talea en una prueba de tres meses, al final la gente pues queda encantada con el servicio y decían, es que no lo quiten hasta que llegue el nuevo y el chiste es que se amplió hasta seis meses. Al iniciar, pues iniciamos todos con el error y la prueba, ¿no? No sabíamos ni cómo operarlo, ni cómo iniciarlo, se tuvo que crear apenas un programa como una interfaz que ahora aparece ya como un programa todo armado gracias a nuestro ingeniero programador que por ahí anda el Xavi. Entonces, se creó este programa que ahora es como bien facilito de manejar, Sí, todo viene en inglés pero pues es bien fácil y lo puedes operar desde ahí con un clic y todo bien fácil, ¿no? y cuando llega el equipo que se iniciaban a hacer pruebas se prende el aparato que es como un transmisor y se detectan muchos celulares en la comunidad, en una comunidad donde estamos a cuatro horas de la ciudad, donde la comunidad más cercana donde hay señal de celulares como a dos horas y otra que está como a una hora entonces no llega señal alguna pero había como 400 celulares encendidos aproximadamente en la comunidad, ¿no? donde los ocupaban para linterna, para reloj, para escuchar música o para otra cosa mucho menos para lo que es un teléfono celular entonces estábamos así como bien sorprendidos de la cantidad de móviles que había en nuestra comunidad, ¿no? y entonces la gente empieza a detectar que hay señal y empiezan a hacer llamadas envían mensajes y después cuando salíamos a la calle nos decían es que yo ya hablé a Guadalajara, yo ya hablé a Estados Unidos, yo ya hablé a no sé qué tanto, no decíamos es que todavía no llamen, ¿no? no es para eso, solo queríamos probar entre nosotros que éramos como cinco que estábamos en la radio y que supuestamente pudimos activar nuestros teléfonos y nos podíamos hablar entre nosotros de cinco metros a cinco metros, ¿no? que era la prueba que estábamos haciendo pero ya cuando se inicia pues la gente estaba muy emocionada en una misma reunión se convocó a una reunión de ciudadanos y ciudadanas y todos los que quisieran participar para comentarles cómo estaba surgiendo el proyecto, ¿no? Entonces, ahí mismo surge la idea de que solo fueran cinco minutos porque dentro de la comunidad las llamadas son gratis y los mensajes también son gratis y son ilimitados, entonces, el equipo que se tenía en un inicio solamente tenía para doce llamadas simultáneas, entonces, decíamos, en una comunidad de dos mil quinientos habitantes con tan pocas líneas pues se va a saturar tan rápido, entonces, se cortan las llamadas a los cinco minutos, la misma gente dijo, cinco minutos, decían, no, diez, no, con cinco minutos, ¿no? Si queremos hablar con la comadre o con el vecino, con el amigo, pues estamos en una comunidad donde podemos ir y verlos y convivir con ellos, tomarnos un café y que no se pierda pues la oralidad, ¿no? Que es precisamente lo que tampoco y desde la radio lo estamos trabajando, que es algo que no queremos que se pierda la oralidad. Entonces, se inicia así y ya cuando terminan los seis meses ya la autoridad, igual como ya comentó él, hace una reunión y así es como se autoriza a comprar el equipo que ahora está en Talea, que ahora es propio de Talea y que, bueno, es de más potencia, tiene más canales ahora, o sea, podemos hacer más llamadas, 24 canales y, bueno, es más potente también. Y también la facilidad que tenemos ahora de hacer llamadas al exterior, por decirle así, ¿no? Al principio solamente llamábamos dentro de la comunidad, ahora podemos hacer llamadas y podemos recibir llamadas también a cualquier parte del mundo a muy bajo costo, ¿no? Como ya comentaba Alejandro, pues las llamadas son menores a un peso mexicano, entonces son en realidad muy económicas. Y pues es así como llega el proyecto de telefonía a Talea y, bueno, que ahora pues está replicando a otras comunidades de la Sierra Juárez, como es el caso de Yaviche y próximamente en Capulalpan también. Y voy a… ¿Quieres comentar algo? Buenas tardes a todos, un saludo de mi comunidad, que es la comunidad de Santa María Yaviche, de quien pues les traigo un saludo para todos y todas y cada uno de ustedes. Entonces, en el contexto como surge ahí este proyecto de un poco de antecedentes, en 1999 nos toca hacer un diagnóstico ahí en la comunidad de Santa María Yaviche, es una comunidad que tiene la categoría de agencia municipal, tiene 671 habitantes, 671 habitantes, bueno, ahí en la comunidad pues con todos hablamos el zapoteco del rincón, el bosque, al igual que la vegetación es bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña, hay una gran diversidad, tenemos una gran riqueza natural en esa zona, en toda la zona de Talea y la comunidad de Yaviche. Surge a partir de que pues surge ahí una cuestión de la comunidad donde solicitan esta parte de que hay un desconocimiento oficial por parte de, bueno, por parte del municipio, hay un desconocimiento con la agencia, entonces la agencia se queda sin sin para dónde entrarle pues, entonces dicen vamos a armar un plan de trabajo y nace un plan de trabajo que le llamamos en ese entonces o que se llama actualmente ordenamiento territorial comunitario y parte un plan de desarrollo comunitario que es exclusivo de la comunidad, se tocan temas de educación, de alimentación, de comunicación que es uno de ellos y en ese año se plantea como no había teléfono, se plantea establecer un teléfono, inclusive como recién llegas a tu comunidad me tocó salir a los 11 años de mi pueblo, venirme a estudiar en puro internado y ya después regreso y lo primero que me dan es el cargo de secretario, o sea, llegas y lo primero para entrar al pueblo tienes que hacer la de secretario municipal, si no, no entras pues, entonces me toca, nos piden, esa vez había una organización que ofrecía teléfonos, omita el nombre ahorita porque no fue problema de la organización que estaba con los trabajos de los teléfonos, sino que en aduana nos dijeron que no pasaron los equipos, bueno en aduana y con Estados Unidos no pasaron los equipos y le pusimos no sé cuánto dinero, el chiste es que después nos regresaron el dinero porque ya no se puede, o sea, nos quedamos sin teléfono, se llega a una serie de problemas, empezamos con otros trabajos, en el 2004 volvimos a solicitar a Telmex que nos instalaran teléfonos, la misma razón es que no son población potencial, es que no hay cobertura hasta ahí, bueno, en eso andábamos haciendo como trabajo pero ahí surgieron varias cuestiones que condicionaban a la gente para participar en un programa, que si eres de tal partido le entras al programa, que si eres de tal religión le entras a tal programa, que si eres de tal organización tienes que pensar como nosotros pensamos, entonces nos organizamos un grupo de gente, dijimos, saben que vamos a crear una sociedad civil propia de nosotros que ya no nos pongan condiciones y vamos a avanzar como hemos hecho con los pueblos, de a poquito, de a poquito pero ahí vamos el paso y se nos presenta la oportunidad en el 2009 de empezar, ya habíamos empezado con pequeños invernaderos de tomates, invernaderos rústicos con producción de tomate, luego peces, luego empezamos a hacer cositas de, establecimos una telesecundaria con nuestros propios recursos y ya después lo retomó el gobierno ya después se nos presenta la oportunidad en el 2009, primero en el 2012 se nos presentó la oportunidad de establecer una radio, alguien por ahí le metió miedo a la gente de la comunidad y dijeron la comunidad no le entramos porque va a haber represión, nos volvimos a organizar en el 2009 y logramos establecer la radio comunitaria que se llama B'Shitza, de ahí viene nuestro colectivo que se llama B'Shitza, B' es aire y Shitza es zapoteco del rincón por eso se llama B'Shitza porque para nosotros pues lo de la radio se mueve en el aire la diferencia es que nuestro aire ahí es zapoteco entonces por eso se llama B'Shitza aire zapoteco entonces empezamos a trabajar con el asunto nada más que nosotros pues estamos los fines de semana sábado y domingo estamos operando la radio porque somos completamente independientes pues no dependemos de nadie de nada y a razón de este trabajo que estábamos haciendo empezaron a surgir otros tipos de en cuestión educativa en cuestión alimentaria empezamos a trabajar pero en el 2009 también volvimos a plantear a Telmex ahí están los oficios donde se le plantea a Telmex queremos teléfonos porque ya estando la radio al coordinador de la radio que pase a contestar y ahí estabas con el micrófono y tenías que caminar hasta casi al otro lado del pueblo para ir a contestar porque te estaban mandando un saludo de otro pueblo o porque querían que anunciaras que tenían frijoles los del otro comunidad o querían vender su panela ibas corriendo o mandabas al otro y regresaba y decíamos es necesario un teléfono y la gente volvimos a hacer en esa ocasión estaba fondo social no recuerdo de teléfonos de México algo así un programa volvimos a meterlas o no por cobertura social ah no porque son pueblo chico porque son agencia no son factibles para teléfono bueno volvimos a presentarlo en el 2010 en el 2011 decimos cómo nos vamos a comunicar luego la gente empezó a comprar su walkie venían ahí los de fuera a vender entonces todo el mundo ya compraba su walkie de 400 de 300 pesitos ahí y ya todos algunos ya se escuchaban ahí entre este pero pues todo el mundo escuchaba lo que decía el uno y el otro y pues todo el mundo intervenía en ese porque nosotros empezamos con banda civil para comunicarnos con radio inclusive ya estábamos haciendo la propuesta por ahí de que cada autoridad tuviera su banda civil para que se comunicara con la radio andando en esto de la comunicación con los compañeros este conocimos a Macaria y de ahí conocimos a Peter y empezamos a conocer a varios amigos y dijimos oye ¿qué estás haciendo? tú andabas en Talea ¿qué andas haciendo en Talea? no este es que ahí andábamos y luego escuchamos que ya tenían celular pasabas por Talea y está sobre la red de telefonía celular de Talea de Castro y dice bueno ¿cómo está esto? y ya nos interesó nos acercamos con Peter y empezamos a ver cómo le hacemos y le dijimos a Peter mira de antemano ya se fue a asamblea la asamblea dice si queremos pero somos agencia si ni siquiera para construir aulas ahorita en nuestro bachillerato si ni dos maestros no tenemos ahorita de bachillerato dice ahora para comprar lo de telefonía celular para hacer esto mejor lo dejamos como prioridad pero si queremos la y ya platicando con ellos se levantó un documento donde dice bueno les digo ahí con los compañeros si les interesa si es interesante el celular entonces empezó a surgir una discusión muy fuerte a nivel de asamblea porque unos dijeron es que va a romper con los usos y costumbres porque ya no voy a poder platicar con el vecino decía pero luego surgieron paisanos dice oye dice pero también eso no se nos va a quitar dice porque mientras nosotros tengamos bien puesto la identidad vamos a seguir y vamos a educar a nuestros hijos a los jóvenes sobre el uso de la telefonía cuando surja entonces dijeron si queremos el problema es que no tenemos dinero platicamos con le digo pues nosotros como sociedad civil tampoco tenemos pero que tal no hay problema le digo tenemos unos terrenitos por ahí que podemos vender no sé algo tenemos el coche algo podemos empeñar dice me acuerdo que estamos platicando con Peter dice pues le entramos y empezamos a establecer este llegó se probó el equipo en cuanto se prendió el equipo empezaron a aparecer los celulares por ahí perdidos lo interesante de esto bueno es que nosotros nosotros no llevamos mucho tiempo pues no ahorita nosotros el de nosotros está a nivel local pero de lo que hemos visto a nivel local es que ha sido como un este un bomb ahí de tecnología en la comunidad pero en derecho a tener comunicación ahorita lo que yo me estoy dando cuenta en la comunidad es que por ejemplo oye compadre tienes panela si cuánto tienes cinco pamples oye aquí hay un compa que quiere comprar panela aquí hay un compa que quiere comprar frijol oye ya hablan a la radio oye mira aquí tengo este hoy tengo pollo por qué no anuncias ahí que tengo pollo oye se me perdió mi burro y este anúncialo ahí se perdió mi perro empezó esa cosa y ya después a mí le dije no sé para qué me metí en esto ya no me dejan ni dormir que se descompuso el celular que por qué esta tecla ya no funciona que le digo miren esas cosas yo no sé no soy experto en celulares cuando fue el compañero Siavi ahí lo estaban y por qué esto y por qué el otro y por qué esto y no lo dejaban y hasta el mezcalito le dieron por el por el por esa tecnología que ya había ahí lo curioso lo vi en los niños si los niños empezaron como no había clases todo mundo niños les digo y ustedes de dónde sacaron los celulares dices que a veces ya no les sirve una pieza y mi hermano lo tira entonces empezó a sonar esa vez que llegó la señal y lo agarré y ahora lo traigo y ya se empiezan a mandar mensajes los niños nosotros nosotros en la radio estamos anunciando de que debe de tener un control por ejemplo no usarlo durante la comida apagarlo este tener cierta hora de límite no usarlo en la escuela apagarlo nosotros tenemos un bachillerato hay un bachillerato comunitario joven que trae encendido celular va para el fondo del bachillerato y se vende ese celular entonces nadie quiere perder su celular entonces estamos encontrando que nosotros todavía no podemos salir todavía a esta parte fuera pero a nivel lo que y un caso bien importante las mujeres ya me están regañando los señores porque dicen la señora ahora a fuerza quiere su celular dice ¿por qué? le digo dice porque a veces en la tarde cuando llegas me dices no me distes no me pusiste el chile la sal en el taco y me llegas y me regañas ahora nada más mándame un mensaje ¿qué me faltó? y te lo vengo a dejar ahí a tu terreno ¿sí? entonces algo que me di cuenta es el empoderamiento de las mujeres el empoderamiento de las mujeres con esa tecnología ¿sí? porque ahora ya la mujer y el hombre trae su celular ahora ya hay había un celular por familia ahora ya son dos porque la mujer y el hombre traen ya el celular lo curioso con la tercera edad hubo un comentario de una abuelita que dijo dice yo me voy a morir contenta ¿por qué? porque aunque sea un ratito voy a usar el celular dice y así hay cada comentario cada comentario con este uso del celular pero a nivel local nosotros nos ha servido bastante relacionado con la radio que es aire zapoteco por eso la red de telefonía celular de Yaviche se llama red de telefonía Wushita porque termina estando en el aire es un aire que anda ahí pero ese aire es zapoteco entonces todo el mundo habla en zapoteco los mensajes que nosotros mandamos los mandamos en zapoteco por ejemplo dice número y ya te da el número tu número es y a la gente dice es mi número lo siento por los que vienen de fuera porque tienen que preguntar cómo se dice eso para que vayan aprendiendo también el zapoteco entonces todos los mensajes van en zapoteco entonces son algunas las experiencias hay muchas de veras que de lo poquito que hemos tenido yo le dije al Peter si me van a meter a la cárcel por estar que después esto es ilegal que seguramente van a salir que es ilegal esto no importa ver muchas caras felices y uno en la cárcel es preferible porque ves muchas caras felices con la tecnología y ojalá eso algún día pues aquellos que tengan que legislar leyes pues lo tomen en cuenta porque no es que nosotros por nuestros pantalones queramos a veces hacer tecnologías alternativas sino porque las circunstancias así nos dicen ahí tenemos los documentos cuántas solicitudes con las grandes inclusive firmaron para lo de la telefonía de celulares a nivel comercial ahorita ahorita en el pueblo la telefonía es gratis o sea no se le está cobrando a nada de la luz pues ahí vamos a sacar de la señora que anuncie sus pollos pero ahorita todo mundo está y es algo muy interesante la gente viene a agradecer viene a ofrecer panela viene a ofrecer dicen para contribución de esta parte pero yo creo que si se puede es una cuestión ojalá y no nada más sea talea y aviche que sea al rato todas las comunidades que puedan tener este sistema de telefonía que en parte ayuda porque una arroba de café te cuesta ahorita está en 200 220 pesos recargarte el cel 100 pesos casi es la mitad de arroba de café y con este sistema ayudamos a la economía y ayudamos a que haya comunicación para las comunidades indígenas entonces nada más comparando no es una cosa que nos saquemos de la manga sino es una cosa que como derecho y como pueblos indígenas pues creo que nos corresponde y que hemos siempre demandado entonces disculpen ya me pasé pero tiempo entonces gracias Xcalenli se dice en el rincón Xcalenli gracias bastante interesante creo que tenemos muchas preguntas pero después abriremos los micrófonos para la conversación creo que va a ser muy rica e interesante gracias Mauricio ¿quieres agregar algo? Israel Hernández García también de la radio comunitaria de Tarea de Castro si puede acompañarnos aquí si Israel Hernández también nos quiere compartir desde la radio hola a todos muy buenas noches mi nombre es Israel Hernández García originario de la comunidad de Tarea de Castro y colaborador también de la radio comunitaria de esta misma comunidad nuestra palabra pues me pasaría hablando de una vez del proyecto pues nos toca afortunadamente nosotros como radio comunitaria iniciar una experiencia nueva en el área de comunicación alternativa en este caso nosotros veníamos trabajando lo que es radio comunitaria y por yo creo que por azares del destino ahí conocimos a Peter por una necesidad que nosotros tuvimos en la radio de un transmisor que nos que nos quemó y buscamos ayuda en alguien que tuviera la experiencia y la la facilidad para poder juntos armar un equipo y fue como llegamos hacia Peter hacia su esposa la señora Loreto después de tener esa experiencia nosotros como radio nosotros mismos armando nuestro propio equipo de transmisión soldamos pieza por pieza conocimos todos los componentes hicimos y deshicimos y nos comenta Peter acerca del proyecto que él tenía en mente todavía de crear un sistema de telefonía celular que fuera un modelo parecido a como venían operando las radios comunitarias a nosotros en un inicio se nos hace muy interesante sobre todo para ocuparlo como la parte de sustentabilidad de la radio la radio comunitaria las radios que existen en el estado de Oaxaca pues no tienen una manera de sustentarse económicamente por eso muchas radios duran muy poco está muy difícil hacer radio comunitaria en Oaxaca pero no imposible y es así como nos nos interesa mucho este proyecto le empezamos a poner interés ya no nos despegamos de Peter seguimos pendientes de cómo iban avanzando todos los pormenores de este novedoso proyecto nos toca a nosotros como radio generar las condiciones en la comunidad de Talera de Castro para ser la primera comunidad donde se lanzara este proyecto piloto y después de muchas altas y bajas cuando muchas veces parecía que ya podíamos contar con con el recurso suficiente como para iniciar una red se nos venía abajo y era como muy frustrante finalmente este año y gracias al interés también que la autoridad municipal de Talera de Castro aquí representada por el profesor Gavino Martínez le pone a este proyecto confía en nosotros cuando yo acudí con él a presentarle esta propuesta de telefonía él confía en nosotros y nos da la oportunidad de abrirnos las puertas en la comunidad tanto como la asamblea de ciudadanos y es así como por primera vez tenemos algo teníamos algo firme ¿no? algo ya sobre qué irse pues en el mes de mayo se hacen las primeras pruebas en la comunidad de Talera por primera vez se lleva un equipo de transmisor que Peter logra conseguir a través de algunos amigos que él tiene y se prueba por primera vez en Talea fue algo pues una experiencia yo siento que única que el hecho de ver que el monstruo que nosotros nos habíamos imaginado que era el sistema de telefonía pues estaba a nuestro alcance y nosotros lo podíamos manejar podíamos ser capaces de operarlo de todo lo que pensábamos la gran infraestructura reducida a un transmisor y una pequeña antena decimos wow o sea es algo sorprendente dimos los primeros las primeras pruebas y nuestra impresión fue del momento que se prendió el equipo automáticamente detectó 400 celulares prendidos que por alguna razón la gente los tiene en su casa tal vez para escuchar música para ocuparlos como reloj como alarma se dieron cuenta de que había señal en su teléfono y se volvió todo un caos porque todo el mundo estaba loco dice que está pasando porque nunca avisamos que íbamos a hacer una prueba de esas y pues ahí inicia todo este proceso empezar a concientizar a la gente del pueblo empezar a informarles que es un sistema alternativo que no era nada comercial que la comunidad podría y es capaz de tener su propio sistema sin ser dependiente de las grandes empresas la comunidad años anteriores había gestionado a través de diferentes autoridades municipales hacia la gran corporación que es Telcel Telmex primero las líneas domiciliarias había una gran necesidad de líneas de ampliar la red de líneas domiciliarias que sí existen en Talea pero que no son suficientes no eran suficientes ante el rechazo de Telmex se inicia se busca otra opción en este caso dijeron bueno si teléfonos fijos no podemos tener vamos a intentarle con celular se iniciaron las gestiones con Telcel y tampoco había muchos requerimientos de parte de la compañía como por ejemplo nos pedían cumplir un censo de unos cinco mil usuarios que en las comunidades de la sierra pues es un poco difícil llegar a cumplir este requisito porque somos comunidades no mayores de dos mil de mil quinientos habitantes además de cargar la comunidad con todo el gasto que esto implicaría por parte de la empresa prácticamente compraríamos nosotros el equipo pero nunca sería nuestro eran alrededor de tres millones cuatro millones de pesos y todavía tener que ampliar la infraestructura la red eléctrica para poder ellos trabajar su equipo abrirles una carretera eran muchos los requisitos que ellos ponían sobre la mesa que no estaban al alcance de la comunidad y pues no sólo fue eso también lo que nos orilló a echarle muchas ganas sino también hay muchas comunidades que están en la situación de la necesidad de comunicación hay comunidades que tienen que caminar que será una hora dos horas para llegar a la comunidad más próxima donde puedan ellos ir a recibir una llamada de algún familiar que está en el extranjero en cualquier parte de la República Mexicana y tienen que pasar diferentes obstáculos así esté lloviendo esté calentando con el sol a plomo ellos caminan para ir a recibir una llamada importante o para ir a comunicarse cada ocho días o cada quince días con algún familiar y llegar a la caseta y que prácticamente les roben el dinero porque a veces por recibir llamadas te cobran tanto por recibir como por hacer llamadas si por hacer llamadas a lo mejor te cobran diez pesos el minuto por recibir cuando no tienen ningún costo de recibir llamadas pues les van cobrando cinco ocho pesos entonces nosotros vemos esta parte y empezar con de alguna manera ir superando estos obstáculos que tienen las comunidades las necesidades que tienen y pues como yo lo comentaba anoche también otra presentación otra de las cosas que me motivó para ya no soltar esto y echarle ganas y estar muy pendientes fue que a lo mejor tuve la oportunidad de estar trabajando en una oficina donde pues había mucho contacto con autoridades municipales donde llegaban muchas autoridades municipales de la sierra con documentación con oficios dirigidos hacia teléfonos de México todos todos con la misma necesidad de la comunicación telefónica y bueno yo quisiera aprovechar también para darle las gracias aquí al licenciado Eric que pues me dejaba a veces agarrarme días que eran laborales porque yo estaba bajo su mandato para irme de lleno con este proyecto y pues yo con Peter íbamos a veces entre semana andábamos en las comunidades y pues nosotros en Talea de Castro aunque se dice que es la primera comunidad del mundo que tiene este sistema no fue a lo mejor únicamente gracias a a nosotros a la comunidad sino que fue a lo mejor el pueblo que generó las condiciones pero en realidad son muchas las comunidades que intervinieron en un inicio alrededor de 30 comunidades que nos reunimos el año 2011 finales del 2011 y donde todos firmaron una carta dirigida hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidiéndole autorización para poder llevar a cabo un proyecto de esos no solo fue la comunidad de Talea de Castro yo creo que hay un pendiente todavía con esas comunidades que están interesadas y que a lo mejor habría que hacer algo con la ayuda de muchas personas de ayuda de todos ustedes para poder empezar a darles cobertura también pues no quisiera abundar más y yo quisiera que Peter también ahorita vaya explicando todo el proceso y si van surgiendo algunas preguntas estamos en la mejor disposición de contestarlas pues por su atención gracias y buenas noches muchísimas gracias Israel y bueno ahora vamos a pasar con Peter Bloom en toda la parte de la alquimia tecnológica y demás que hay detrás de este proyecto gracias pues ahora que nos estamos todos poniendo de pie también buenas noches yo me llamo Peter soy originario de Filadelfia en Estados Unidos y bueno podemos decir que soy el coordinador general de rizomática no es un equipo tan grande somos cuatro personas yo un abogado y dos técnicos nada más no recibimos un sueldo por cierto estamos vendiendo playeras si alguien quiere comprar una playera así nos financiamos y antes que nada yo creo que esa parte es algo importante rescatar del proyecto que lo que hemos logrado es gracias al trabajo de muchísima gente que están aquí presentes el licenciado Xavi otra gente mi esposa que se acaba de ir los autoridades miembros de las comunidades gente que han hecho donaciones de 5 10 dólares que han comprado playeras que nos han donado equipos o sea se supone que hemos logrado algo importante grande no sé me estoy dando cuenta de eso cada vez que hacemos una presentación y llega gente pero todo eso se ha logrado sin un peso la verdad o sea nada ningún financiamiento y entonces yo creo que primero si se le ocurre algo una locura pues hazlo porque a lo mejor hay otras personas que tienen el mismo la misma inquietud y te van a ayudar y así es el caso de nosotros y así pues nos ha dado mucho gusto trabajar conocer tanta gente poder convivir con tanta gente y recibir tanto apoyo la verdad de una multitud de personas pues así es Rizomática Rizomática empieza igual como una locura mía de un trabajo que yo estaba haciendo en África para trabajar con monitores de derechos humanos que quería encontrar una forma que podían pasar videos de sus celulares sin costo y sin conectar a la red porque allá si había como red y datos y todo eso el 3G pero costaba como un sueldo mensual para mandar un video de cinco minutos entre dos personas entonces con eso pues me clavo me empiezo a investigar cosas a conocer gente y todo implementamos un proyecto en Nigeria que tuvo como resultados más o menos mixtos digamos pero quien dio la idea de que si hay otra manera de hacer las telecomunicaciones y eso es lo que estamos haciendo aquí en México y México yo creo que es un lugar importante para estar haciendo ese tipo de proyecto según la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay 50 mil comunidades en México que no tienen servicio telefónico o celular en este caso esos son 9 millones de personas en este país y si hablamos de México dentro del contexto del continente de las Américas solo Bolivia no perdón Haití y Cuba tienen una penetración mayor en términos de cobertura celular y estamos hablando de México que es un país grande es un país con dinero al lado de muchos otros países de la región pero por algo falta mucho del servicio y yo creo que como escuchando a lo que dicen las autoridades y la gente aquí presente pues no estamos inventando un problema y luego buscando una solución o sea realmente hay una necesidad importante básica de comunicarse aquí en este país y el gobierno ni las compañías han logrado solucionarlo y han dejado muchísima gente fuera de algo que nosotros vemos como un derecho básico y que está reconocido como un derecho básico desde la comunidad internacional en el mismo país y todo eso entonces ¿por qué sucede eso? ¿por qué hay tantas comunidades sin telecomunicaciones en México o en cualquier parte? porque también si vemos en el mundo estamos hablando de 700 800 millones de personas que no tienen acceso y eso es hablando de una tecnología que se supone que es el más distribuido en el mundo o sea hay casi más celulares que personas en las cifras más recientes hay como 6 millones de celulares circulando en el mundo hay un mil millón ¿qué dije? 6 millones o 6 mil millones 6 mil millones no mucho más hay un mil millón de computadoras o sea el celular es la tecnología de comunicación más presente en todo el mundo mucho más que la compu es la manera que la gente se conecta al internet es la manera que la gente habla comunican y mucha gente ya tiene los dispositivos lo que falta en muchos lugares es acceso por cuestiones de que no hay cobertura o por cuestiones de que es realmente demasiado caro y la persona pues aunque tiene el teléfono y el servicio le cuesta demasiado dinero hacer una llamada entonces en México si analizamos la situación o en cualquier parte de esa situación proviene de como una confluencia de factores pero lo podemos sintonizar un poco de que se supone que todas esas cuestiones pertenecen al gobierno la entidad que regula la industria de las telecomunicaciones ellos deben de forzar digamos las compañías a dar servicio eso es un concepto que se llama servicio o cobertura universal o social así lo llaman en México cobertura social que cuando privatizamos las telecomunicaciones que es algo que pasa en México en los años 90 cuando llega desde una empresa estatal a una empresa privada se supone que hubo unas cláusulas en los contratos de Telmex y los demás que decía pues ahora que pasa en manos privadas igual ustedes tienen que asegurar que va a haber cobertura social en todos lados pero luego si la vez las subcláusulas vienen con otras cosas ahí que ok si es un lugar con menos de 5 mil personas pues no y eso es el caso actual por ejemplo los operadores no tienen la obligación de poner servicio en una comunidad con menos de 5 mil habitantes o sea no tienen la obligación si quieren ser buena onda pues lo pueden hacer pero no tienen que hacerlo y en el caso de Talea que es digamos en toda la región la ciudad porque es casi una ciudad más grande ni siquiera eso es 2 mil 500 vamos a Yaviche que son 600 700 personas menos ¿por qué? porque no les obligan a ir y al mismo tiempo para estas compañías por la tecnología y su modelo de negocio que es muy centralizado y muy basado en tecnología de propiedad les cuesta mucho dinero poner sus equipos o sea poner una red celular cuesta entre 100 mil y un millón de dólares nada más instalación del equipo y la conexión con el resto de la red y todo eso entonces cuando las compañías dicen vamos allá pues cuánta gente hay bueno muy poca y también son pobres así que cómo vamos a recuperar nuestra inversión y tristemente por cómo es el sistema aquí en casi todo el mundo tienen el derecho de negar el servicio porque no les conviene en términos económicos porque son negocios al final de cuentas así se operan bajo esta lógica ellos no ven la comunicación como un derecho lo ven como un negocio y viéndolo así pues los pobres y los aislados se quedan fuera punto y ahí es donde se supone que viene el papel del gobierno decir no espérate tienes que hacerlo y por ejemplo las líneas telefónicas que si hay en Talea es porque el gobierno pagó a Telmex a ir a instalar Telmex dijo ok vamos si ustedes nos pagan y hay cero riesgo y de inmediato recuperamos la inversión porque ustedes nos están subsidiando así es la lógica de esta industria van donde hay dinero y cuando no hay dinero piden un subsidio del gobierno y si el gobierno tiene el dinero se los da y si no pues así se queda entonces es como una cosa sucia digamos porque realmente no llega a hacer su trabajo bien no llegan a conectar comunidades en Oaxaca pues son miles de comunidades no hay internet no hay teléfonos etc y eso a nivel país es bastante negativo para la economía se supone que México a la economía de México pierde 25 mil millones de dólares al año por el hecho de que hay internet tan lenta y tan escasa yo en mi casa que vivo aquí a 20 minutos casi no tengo internet casi no llega el señal del celular yo vivo acá afuera entonces es algo que es real es algo que tiene un efecto muy negativo en el país entonces nosotros desde Rizomática empezamos analizando todo eso y decimos pues tal vez otra manera de hacer eso vamos a buscar primero vamos a buscar una tecnología que no cueste un millón de dólares porque nosotros no tenemos un millón y las comunidades tampoco entonces todo eso empieza todo eso se posibilita gracias a una como revolución tecnológica desde el mundo del software y hasta el hardware abierto como sin propiedad que permite ahora operar una estación de base que es como un transmisor un receptor de celular con conocimientos no del mundo de las telecomunicaciones pero de la compu entonces las cosas que estamos instalando son unas cajas con una radio transsector adentro y una compu y la compu es como la tarjeta madre de un laptop o sea no es del otro mundo y con eso ahora puedes tener una red para miles de personas en un costo mucho, mucho, mucho menor a lo que paga Telcel o lo que paga Movistar entonces esa primera barrera pues ya no está y si los grandes querían hacer eso también lo pueden hacer porque también conocen esta tecnología pero no solo es esta cuestión de la tecnología y el costo es también una cuestión de organización o de lógica entonces nosotros también dijimos y analizando cómo funcionan las telecomunicaciones que será 30, 50% de los costos que tiene Telcel por ejemplo en la operación de su red es en cobrarte el pesito que gastaste en hacer tu llamada o sea para cobrarte un peso 30 centavos son todo el mantenimiento de su sistema de facturación imagínate o sea es como eso sí eso sí me saca de onda un poco por eso me estás cobrando tanto porque a ti te cuesta cobrarme pues mejor no me cobras hay una solución y básicamente es la solución a que hemos llegado pues mejor no cobramos o más bien vamos a analizar los recursos locales y si la misma comunidad puede pues que ellos cobran y no solo cobrar cualquier cosa cobran lo mínimo entonces la lógica de nosotros es al revés es exactamente lo opuesto de la lógica telefónica que es sacar más jugo de cada usuario y por eso por ejemplo ahora vienen con 3G 4G 5G no sé que hasta hemos llegado yo creo que 4G no más ¿por qué? porque ahora es como ah mira va a ser más rápido y todo tú ya eres cliente y es como ah pues te voy a empezar a cobrar más y más y más y más entonces eso es un modelo del negocio que no está basado en el crecimiento de los usuarios ellos han llegado a donde quieren llegar ahora les toca cobrarles más a cada uno de ustedes y a mí también porque ya vivimos donde hay señal para venderte un servicio cada vez más caro nosotros dijimos ¿cuál es el punto mínimo? o sea ¿cuál es la cantidad de dinero mínima que se tiene que cobrar para que sea sostenible económicamente ese sistema sin lucrar o sea ya uno ya sacamos eso del lucro de la mesa y así pues baja el costo mucho y han escuchado el precio de las tarifas o sea vas a estas comunidades o sea la misma gente en Talea que operan las cabinas telefónicas de Telmex rural ni siquiera usan la cabina dicen no ya tengo mi celular también o sea están felices igual que eran la gente que dijimos no pues va a perder su negocio ya fuimos a entrevistar están como estoy mucho más contento porque ahora yo hago mis llamadas desde mi celular y la cabina pues se queda ahí y además que Telmex se supone que les estaba cobrando llamadas que nunca se hacía en fin todo un rollo ¿no? y esas llamadas que ellos cobraban a 15 pesos al minuto a Estados Unidos ahora cuestan 20 centavos al minuto porque ese es el costo real actual llamar a un celular cuesta 83 centavos y ese dinero adivina quién lo está cobrando pues los que interconectan las llamadas Telcel, Movistar o sea estos 83 centavos van a ellos para interconectar la llamada entonces la idea de nosotros es encontrar el punto mínimo en términos de dinero para seguir operando la red pero sin lucrar y poder ofrecer un servicio a la gente a un costo real no un costo inflado bueno luego dijiste que estabas dispuesto a ir a la cárcel puedes ir en representación de todos pero la buena noticia es que por el momento no está eso como posibilidad porque se supone que sacamos un permiso del gobierno que fue otro yo creo de los grandes éxitos fuimos desde hace mucho tiempo con esa idea y fuimos directamente al gobierno y dijimos mira ahí están las cifras que ustedes conocen bien ustedes los mismos de la SCT del COFETEL van a sus reuniones internacionales y pues se burlan de ellos o sea los de México son como los patitos feos en esas reuniones porque es como mira México tiene como un monopolio en telecomunicaciones tienen los costos más altos la cobertura más mala entonces esos güeyes también pues pasan una vergüenza son seres humanos al final de cuentas van a esas reuniones y están como chin entonces llegamos con el proyecto con ellos porque la idea aquí nunca fue ocultar nada dijimos sentimos que estamos haciendo algo legítimo estamos haciendo algo que está basado en la constitución de México en la ley de telecomunicaciones de México hay partes claras donde nos da permiso hacer lo que estamos haciendo solo que nunca a nadie le había ocurrido hacerlo y no había la tecnología tampoco nos dijimos no vamos a ocultar eso no vamos a estar haciendo eso en las sombras porque vamos a reclamar ese derecho más bien entonces siempre desde un principio hemos tenido contacto con el gobierno y la verdad pues cada vez que voy a la SCT o el COFETEL que siento que me van a secuestrar y deportar o no sé qué nos reciben bien porque también de alguna manera le estamos resolviendo un problema que es esto de la cobertura en México que ellos mismos no han logrado hacer porque siguen en la misma mentalidad entonces es como cambio de paradigma igual puede resultar en algo que favorece todo el país y hace que estos cuando ya van a las reuniones son como los más cool entonces inicia eso con unas reuniones luego se hace esta reunión en donde se juntó 33 autoridades municipales de agencias y todo de la Sierra Norte para reclamar oficialmente estas frecuencias bajo el artículo 50 de la ley de telecomunicación que aún sigue vigente bueno ya está en sus últimos pero ahí sigue y hay una cláusula de 50 que dice que si hay un concesionario que tiene acceso a la frecuencia donde tú estás pero no lo usa tú tienes derecho de pedir acceso a esa frecuencia es algo la verdad muy racional muy como ok eso sí tiene sentido pero nunca había ejercido esta cláusula nadie nunca había ido entonces llegamos con el documento con como 5 páginas de firmas y sellos de las autoridades al SCT y ellos dicen no sabemos cómo recibir esta solicitud no sabemos qué hacer con eso porque es primera vez entonces ahí van abren su ley federal de telecomunicación ah sí aquí está aquí está el 50 que nadie lo conocía ah sí es verdad sí hay este aquí pero no sabemos qué hacer pero dijeran lo que sí sabemos es que ustedes no o sea una comunidad en sí no puede pedir frecuencia una comunidad el presidente y su asamblea no puede hacer eso porque va a ser una locura entonces regresan ustedes con otra propuesta y sí le vamos a dar chance y la solución a que hemos llegado es el siguiente estamos formando una asociación civil sin fines de lucro en que cada comunidad que adquiere su red vuelve miembro de esta C y siendo miembro de la C la concesión experimental que nos otorgaron bueno se supone que nos otorgaron todavía no lo hemos visto pero está firmado imagínate entonces ahí está en la oficina no sé dando vueltas extendemos ese permiso a nuestros miembros de la C como una red privada entonces nosotros hemos entrado en el campo de telecomunicación como una red privada no una red pública como Telcel o Telmex o quien sea somos una red privada una red privada puede ser llamas aquí a San Pablo y te contestas la conmutadora y tecleas la extensión y llega a la oficina San Pablo no está operando una red pública de telecomunicación obviamente porque nada más está conectando gente que trabaja aquí es el mismo concepto lo que estamos haciendo nosotros nada más que son pueblos se supone como había dicho tenemos un abogado es muy bueno y se supone que todo lo que estamos haciendo es legítimo y legal y el gobierno tiene todo el conocimiento de hecho uno de los nuevos comisionados del IFETEL vino a visitar el proyecto llegó a Talea hace como dos semanas entonces por el momento nadie iba a ir a la cárcel pero cuando nos toca pues ahí te vamos a llamar directamente a tu celular para que te presentes ante los otros no pues sí o sea esa parte yo creo que es fundamental también porque y es la pregunta que siempre nos preguntan no pues ¿cómo es que? no es que fuimos y pedimos las frecuencias y por el momento tenemos permiso y ahora en la ¿cómo se llama? la reforma de telecomunicaciones que hizo el presidente existe algo ahora que se llama una concesión social que es algo que nunca existía antes y ahora con esta concesión social vamos sobre y vamos a pedir una concesión permanente para seguir operando yo creo que los compas ya hablaron bien un poco del modelo de cómo funciona a nivel interno yo creo que es importante también rescatar eso de los costos y del dinero ese dinero una cosa o sea en Tlauitoltepec por ejemplo llega finalmente Telcel a poner su torre ahí pero luego empiezan a cobrar mucho dinero no es como no son las mismas tarifas en Tlaui que aquí en México y luego asignaron una lada de Veracruz a Tlauitoltepec que es un lugar de Oaxaca entonces cada vez que una compa de Tlaui habla a la ciudad es una llamada de larga distancia ¿no? cada vez que quieres hablar allá igual entonces una cosa que si empiezas a analizar o sea los reclamos de las comunidades cuando resultan en que sí hay red también luego pasan una serie de cosas negativas también y el primero es va saliendo dinero de la comunidad pero en cantidades muy grandes o sea millones de pesos al año van directamente de la comunidad al bolsillo de nuestro amigo ese ¿no? entonces eso tampoco es bueno entonces una de las fortalezas del proyecto yo siento es por tener tarifas bajas y porque se cobra en el mismo municipio lo que se cobra que no es un un cobro por servicio es una cuota de recuperación para que se sigue manteniendo la red ese dinero se queda en la comunidad no sale y se queda circulando y la gente tiene acceso a sus comunicaciones vitales sin empobrecerse sin que la misma comunidad se empiece a empobrecer y eso entonces nos sentimos como al inicio de un proceso muy largo yo creo que las batallas grandes vienen por adelante todavía ya recién estamos empezando a recibir señales de los grandes de que qué onda qué están haciendo tal vez han recibido unos mensajes a sus celulares sobre que si recibes un si tienes Telcel ¿qué dice ya? si has recibido una clave que para conectar a una otra red te vamos a bajar tu número que sentimos que eso es por culpa de nosotros así que una disculpa por el spam pero ¿qué dice? entonces ahora por lo menos no somos desconocidos entonces muchas gracias y lo abrimos para preguntas bueno ahora vamos a abrir el micrófono a preguntas comentarios y respuestas supongo que hay varias personas que quieren comentar o preguntar entonces les vamos a pedir que sean breves y después pasamos afuera a seguir discutiendo el asunto con un mezcal buenas noches a todos mi nombre es Gerardo vengo de la comunidad de Ayutlamije estoy estudiando actualmente acá mi pregunta bueno son dos preguntas que tengo una de ellas la primera pregunta es cuando mi celular que es de una cierta compañía llego a Talea acá el detalle sería la liberación automáticamente lo detecta o tengo que ir con ustedes o como está el caso porque dijeran ustedes hay personas que quisieran visitar esta comunidad y conectarse a la red que están proporcionando esa es mi primera pregunta no sé cómo funcione al momento de conectarse felicidades es de veras un logro inspirador un modelo muy interesante yo quería abrir otra dimensión aprendimos hace en esta semana que desde 2010 hasta el teléfono del presidente de la república de México ha sido como digamos intervenidos por parte de la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos mi pregunta con estos sistemas de telefonía comunitaria si en realidad tienen más seguridad que tiene el presidente de la república Buenas noches Mario Melchor Vila de la MUX una pregunta en el caso de la India donde se ha desarrollado mucho la telefonía digital y en el caso de Brasil donde se empiezan a utilizar los teléfonos celulares para transmitir dinero han pensado ustedes si a través de su plataforma los compañeros de las zonas rurales pudieran tener un acercamiento a los servicios financieros en el caso de la MUX se está buscando utilizar esta plataforma para que se puedan enviar y recibir remesas incluso también para que se pudieran los microseguros de vida se pudieran también comprar y que la gente tuviera ese acercamiento no sé si haya la posibilidad de poder montar servicios financieros en la plataforma que han desarrollado Hola bueno mi pregunta es en el sentido de hace rato mencionabas que tienen una buena comunicación con la SCT bueno han tenido contacto y todo está bajo las normas que ellos establecen pero que va a pasar el día de mañana que este proyecto como va creciendo represente de alguna forma pues el peligro para los intereses de las empresas y del mismo estado ahorita tal vez ustedes bueno les ayudamos porque de alguna forma también ellos pues no pueden acceder a esas comunidades y Rizomática está accediendo donde ellos no pueden pero cuando vean que el proyecto es exitoso más allá de donde están ustedes abarcando y quieran tal vez censurarlo o apropiarse de lo que ustedes han hecho no sé si ustedes contemplan esa posibilidad ¿qué va a pasar? ¿ustedes van a resistir por así decirlo ante ciertas presiones o ustedes han contemplado si va a haber presiones más adelante por este asunto ¿no? ¿cuál es la inversión mínima que tiene que hacer una comunidad para iniciar con este servicio aunque sea en menor escala? Sí, buenas noches mi pregunta es en la cuestión técnica ¿cuáles son los requerimientos de hardware y software que se necesitan para montar este sistema? por ejemplo escuchaba que el sistema es administrable y comentabas que lleva una placa madre ¿no? de computadora va montada a un sistema ¿qué sistema? estaban diciendo que hicieron una interfaz gráfica orientada a qué se administra en qué lenguaje o sea cuestiones más técnicas son las que me interesan que me respondieras en la cuestión de que mencionabas de que tu proyecto es libre o sea en cuestión de software y hardware ¿no? entonces si alguien más quisiera replicar tu proyecto a modo de prueba ¿existiría esa libertad de compartirlo? para la primera pregunta que nos hicieron que fue la liberación del teléfono pues al llegar a la comunidad inmediatamente en su celular les llega un mensaje ¿no? como lo comentaba acá el amigo Osvaldo el mensaje les dice bienvenido a la red celular de Tarea de Castro para registrarse vaya a la radio y les llega un número ¿no? en el mensaje entonces con ese mensaje se puede dar de alta al número y este en caso de que no les haya llegado pueden pasar y ya manualmente se les puede asignar ese número es sobre el chip de hecho no importa si es de alguna otra compañía no tiene que ver nada a eso ¿no? el teléfono capta la señal y sin importar la compañía se puede registrar en la red ¿quedaste satisfecho con la respuesta? ¿tú? ¿sí? ok ok preguntaron sobre seguridad eso es una muy buena pregunta pues comparado con el hecho de que todos los teléfonos están intervenidos yo siento que sí estamos un poquito más seguros más que nada porque yo diría que estamos seguros en las llamadas locales mientras que nadie se vaya a tratar de escuchar luego sí van a poder pero las redes locales están algo separados del resto de la red entonces cuando haces una llamada dentro de la comunidad es muy poco probable que se haya intervenido y si se lo van a intervenir alguien tendría que ir allá con una máquina y escucharlo lo cual es completamente posible pero ¿para qué? el resto del asunto cuando interconectamos una llamada infelizmente por cómo está la geografía del internet y todo eso todos los servidores casi del mundo y especialmente los a donde accedemos en México están ubicados en Estados Unidos entonces ahí pues ¿qué vamos a hacer? ahí sí se supone que están agarrando las llamadas no sabemos no tenemos como una prueba de que específicamente están interviniendo en estas llamadas pero en términos técnicos es completamente posible eso sería una llamada para que haya puntos de acceso en México que es como otro rollo muy grande que México deja de ser el hermanito chico de Estados Unidos en este sentido para que haya servidores acá para que luego las autoridades mexicanas puedan intervenir las llamadas y no los gringos pero bueno en fin no es más seguro una llamada local sería tal vez algo más seguro pero lo demás pues ya es fuera de nuestras manos estamos tratando de implementar un protocolo que cuando llames no solo en el pueblo pero entre los pueblos que ahora participan que eso va a ser encriptado y de esta manera no se va a poder escuchar pues le vamos a avisar cuando ya está eso luego alguien preguntó sobre una cuestión de transferencias de dinero o pues servicios de valor agregado le llamamos nosotros una de las cosas que me interesó a mí al hacer este proyecto de esta experiencia más que nada en África donde estas cosas están muy desarrolladas porque el celular ahí es como todo es el banco es todo era eso si no hay red pues luego no puedes meter servicios importantes en algo que no existe entonces la red que tenemos funciona como cualquier red entonces cualquier servicio que ya ha sido implementado en otra red puede funcionar y correr en nuestro sistema la tema del dinero yo creo que es algo interesante y tal vez es una conversación más larga de la manera de la manera en que ahora las compañías financieras quieren captar dinero del campo a través de los celulares de la gente de hecho hay hasta un proyecto en México que aquí en Oaxaca de hecho en New York en donde instalaron una red celular con el objetivo de facilitar pagos electrónicos y de que toda esa gente tuviera una cuenta en el banco nosotros no estamos tan de acuerdo con ese modelo realmente hay otra manera no es necesario que Visa y Banorte y todo empiecen a como agarrar todo el dinero del campo y tal vez hay otra manera de hacerle es algo que a nosotros nos está quedando como pendiente a ver si podemos mandar dinero sin tener que pasar por los bancos y todo eso que te cobran que te hacen todo ese rollo pero cualquier servicio que puedes imaginar que puede funcionar en un celular en nuestra red también podría funcionar y estamos a punto de lanzar unos servicios muy básicos como en Talea son productores de café ahora van a poder consultar la clima el precio de café en el mercado internacional y ciertas otras cosas a través de su celular obviamente sin costo cosas así yo creo que es más bien falta la conversación más a fondo con las comunidades acerca de qué servicios quieren en vez de que nosotros vayamos a decir vamos a transferir dinero por sus celulares ahora y como sin consultar entonces realmente la fase de prueba como que ya se está terminando ahora podemos llegar a desarrollar otras cosas más allá la inversión mínima ahí va bajando eso es parte de nuestra tarea también la inversión que hizo Talea fue algo grande porque en el momento que iniciamos con ellos solo había una opción vigente ahora hay como dos tres opciones diferentes por ejemplo la inversión que hizo Talea en Yaviche yo creo que hubiera sido muy difícil por la diferencia de tamaño de los pueblos pero el equipo que estamos probando en Yaviche que tiene menos capacidad y menos potencia yo creo que la inversión mínima salen como ciento 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 veinte ciento cincuenta mil pesos pero obviamente haciendo esa inversión pues ya se les queda el equipo y ahí van recuperando su inversión realizando un leve ingreso para otras otras cosas en un normalmente basamos nuestros cálculos de tiempo de inversión de tiempo de recuperación de inversión en una base de trescientos usuarios en Talea hay ochocientos y picos en Yaviche como casi trescientos entonces sobre de eso hacemos el cálculo y en este equipo que es más barato entre así cobrando quince treinta pesos al mes a cada quien de su cuota de recuperación se genera el dinero o sea se recupera la inversión en un año algo así luego qué software usamos bueno yo creo que es bastante técnico y va a ser muy aburrido para mucha gente pero podemos hablar después si quieres y le explico bien pero como había dicho pues el software que corremos está basado en software libre y luego sobre eso eso nos permite hacer otros programas servicios también el interfaz gráfico que hicimos fue desarrollado por unos técnicos que trabajan en el proyecto que es como se ve como que si fuera un sitio web y vas haciendo clic activación ahí haces clic recarga de saldo de cuánto haces clic etcétera y ahora si está en español que al principio estaba solo en inglés y luego va a ser en zapoteco ya que vayamos traduciéndolo entonces la flexibilidad en el software nos permite hacer casi todo igual cortar la llamada después de cinco minutos si queremos que los muchachos en el horario de bachillerato no tienen servicio también podemos programar eso etcétera pues una parte es telefonía IP con una conmutadora que puede ser asterix free switch y todo eso pero hablamos después eso es una muy buena pregunta no tenemos respuesta lo que sí tenemos son planes y estrategias para proteger este proyecto yo creo que en primer plano antes de lo de la legalidad viene la legitimacia del proyecto y eso se refleja en los compañeros que están aquí y en todos los usuarios de eso que están ejerciendo su derecho a la comunicación y al ejercer ese derecho luego el desafío es para el gobierno quitar ese derecho quitar el ejercicio de este derecho que en términos no solo reales pero también legales es difícil entonces nosotros por ejemplo empezamos eso antes de tener permiso o sea unos días antes pero se lanzó y luego fuimos a pedir perdón en vez de pedir permiso porque es otra cosa en términos filosóficos y también en términos legales porque ya que estás ejerciendo un derecho para quitar este derecho es otra cosa legal y por eso tenemos el abogado que está clavado en eso nosotros nosotros igual estamos basando nuestro trabajo en la ley o sea no estamos inventando algo que no hay una parte correspondiente en la ley somos creativos no sé qué pero no hay nada que estamos haciendo que no esté permitido en la ley y hay ciertas cosas en donde podemos tener problemas que hemos resuelto de la siguiente manera como no somos una compañía de telecomunicaciones públicas no tenemos el derecho de interconectar llamadas afuera de la localidad afuera de la red local entonces ¿qué hicimos? contratamos a concesionarios para internet y contratamos a otros concesionarios para el VoIP entonces toda la cadena de comunicación nosotros siendo un concesionario para la radio base local la interconexión por internet si quieres hablar afuera es por otro concesionario que son compañías mexicanas que tienen el derecho y el tercero que es la interconexión de las llamadas en sí por un proveedor VoIP que es Voz sobre IP que también es concesionario en México entonces está armado de manera como modular en que cada quien hace lo que tiene permiso de hacer y en conjunto crea una red que permite la comunicación igual sabemos que las compañías pueden estar en desfavor nos pueden me dio mucha risa el otro día que el abogado me dijo nos pueden acusar de competencia desleal por cobrar tan poquito que me da mucha risa eso que quien está siendo desleal entonces todas esas cuestiones vamos a verlo sobre la marcha pero por el momento todo lo que estamos haciendo igual el gobierno lo sabe las compañías más y todavía no tienen digamos como pararlo luego podemos llegar a cosas más sucias que ojalá no va a pasar por el momento no hemos recibido amenazas ni nada así seguramente ellos están armando sus propias estructuras legales para tumbarlo pero la otra cosa que estamos viendo es que no solo estrategias legales para tumbar los mismos operadores están tratando de copiar nuestro modelo Movistar por ejemplo Telefónica ahora hace unos meses sacó su gran plan de franquicias rurales que es muy similar a lo que estamos haciendo pero ellos agarran 60% de la ganancia que es muy diferente pero la idea es similar que van a buscar un inversionista local y ese inversionista local va a hacer toda la inversión y ellos van a ofrecer el servicio encima de esta infraestructura y de hecho fuimos a hablar con Telefónica hace casi un año a presentarles esta idea y dijeron no, que chido pero no gracias y luego salen con eso que hasta agarraron texto así de nuestra presentación o sea Telefónica que es una compañía multinacional multimillonaria que deben de tener gente ahí que saben estas cosas pero igual de ahí agarraron cositas de nuestra propuesta entonces eso la verdad en vez de sacarnos de onda en vez de como hacernos sentir mal nos hace sentir bien porque tal vez quien sabe o sea tal vez si nos destruyen de alguna manera quien sabe pero si hemos logrado cambiar la paradigma de esta industria por el pequeño trabajo que hemos hecho pues igual es ganancia si ya empiezan a llegar otras comunidades seamos nosotros rizomáticos sea telefónico quien sea por lo menos va a haber cobertura que es el primer paso ya la segunda de los costos y todo eso pues ahí puede puede resolverse después pero yo creo que lo que hemos visto y lo que tal vez nos ha dado más gusto que cualquier otra cosa es ver como la gente ahora piensa diferente sobre el celular o sea recibimos mensajes de gente del DF diciendo pues donde me acudo para tener este servicio como que tienen en Talea de Castro imagínate y eso tiene un impacto en los grandes también que ahora están obviamente mirando todo eso y dicen chin pues si tenemos que cambiar un poco el modelo ahora la gente se están dando cuenta que realmente no cuesta 15 pesos o 5 pesos al minuto para hacer una llamada y se empiezan a cuestionar pues por qué estoy pagando tanto si no cuesta tanto y eso yo creo que ha sido como el golpe tal vez más fuerte así el golpe imaginario más que nada más que o sea tenemos que mil usuarios o sea no es tanto ahí vamos pero en ese sentido no es que estamos robando clientes ni nada de los grandes y como que claramente han rechazado estas comunidades pues qué o sea cuál es el problema ustedes han tenido 10 años con oficios gente viéndose a sus oficinas así por favor por favor y no quieres entonces pues cuál es el problema igual ustedes van interconectar las llamadas que salen de los pueblos así que van a ganar sin un peso de inversión así en términos reales así que estamos preparados tenemos nuestra estrategia legal por si acaso así el famoso amparo también lo vamos a usar si es necesario como hacen los grandes también vamos a hacer el amparo y lo que se necesita y siendo proactivos participamos en el estado de Oaxaca en una mesa de trabajo para así en esta cuestión de la reforma en telecomunicación ahí estuvimos con los compas de Ditzakeru y otros para que Oaxaca como estado con sus particularidades incide en lo que va a ser las leyes secundarias en telecomunicaciones para que contemplan todas las comunidades que tienen su radio comunitaria sin permiso o su celular con más o menos con permiso para que sea legítimo ante el gobierno no solo legítimo en la comunidad pero que ya destapamos un poco esas posibilidades para que haya comunicación para que este derecho tan básico se pueda ejercer y se puede ejercer desde las comunidades en la manera que ellos deciden con los recursos locales y un poco de ayuda externa hacer que estén en comunicación es muy básico no tenemos planes más allá de eso así que vamos a ver cómo va cuando nos vienen a buscar pues pueden venir a rescatarnos ojalá gracias seguro hay más preguntas pero bueno igual hacemos unas tres más y ya para irnos al mezcal porque ya llega hasta aquí el olor hola buenas noches este mi pregunta es con el ejemplo que ustedes inician han tenido algún contacto de otras comunidades del país que estén solicitando este servicio también y si han contemplado también volver toda la zona norte de la sierra como una sola célula que sean llamadas locales entre todas las comunidades bueno primero que nada muchísimas felicidades por esta muestra de organización comunitaria y ese acceso a la comunicación y va relacionada con la pregunta anterior existe la posibilidad de que la cobertura sea a otros lugares del estado yo trabajo aquí muy cerquita a 30 kilómetros de Oaxaca y están en la misma situación que ustedes comentan sin acceso a la comunicación comunitaria Buenas noches gran parte de las comunidades de Oaxaca están en la misma situación ¿con cuántas comunidades más ustedes estarían reforzando todo este proyecto para decir ya lo libramos a pesar de todo lo que pueda suceder con los grandes concesionarios de la telefonía celular cuántas comunidades más tendrían que estar dentro de este proyecto para que ustedes pudieran de alguna forma reforzar todo esto que están haciendo bueno yo hago una rápido que esto que decían sobre el impacto que ha tenido en la vida cotidiana de una comunidad y esto de que está prohibido en la comida y todo eso y el uso por ejemplo del zapoteco reforzar la revitalización de la lengua a través de este medio cómo ven el futuro esa parte o sea la preocupación de la propia comunidad sobre el impacto del uso del celular en la vida cotidiana y en los usos y costumbres como mencionaba pues yo voy a contestar la primera y luego ustedes la segunda sí o quieres contestar no ok bueno otras comunidades sí o sea están abiertas las oficinas de Rizomatic ni tenemos oficina y eso es un problema de hecho o sea estamos con una capacidad limitada ahora así en manera de en el sentido interno estamos ya pasando de una fase de prueba allá a la fase de cómo ir expandiendo y eso era una cuestión de resolver todas las cuestiones tecnológicas que estamos casi llegando a eso resolver toda la parte legal que como cuando finalmente nos mandan el famoso papel que anda brincando entre quién sabe dónde y también el modelo local cómo manejarlo cuál tiene que ser los precios si realmente fuera posible para una persona con un conocimiento básico de una compu llevar a cabo la administración del sistema que otros modelos hay cómo maneja esa cuestión en tal ley es muy distinto de cómo se maneja en Yaviche entonces estar abierto a esas diferentes posibilidades y realidades para que todos puedan participar en eso no sé exactamente cómo un número de cuántas comunidades vamos a llegar se supone que la concesión que hemos recibido cubre cinco estados que son Guerrero Puebla Oaxaca Veracruz y Tlaxcala eso entonces es trabajo hasta envejecernos yo creo es mucho muchas comunidades y más bien lo que estamos buscando es ampliar la parte técnica con otra gente casi no lo vamos a llamar una franquicia pero empoderar otros actores en otras partes donde no vamos a llegar muy pronto para que hagan lo que nosotros hacemos el único miedo que tenemos un poco es en la parte económica porque recibimos muchas peticiones de comunidades pero también recibimos muchas peticiones de gente que tiene una oficina de telecomunicación o sea aunque no hablamos de los grandes si hablamos de los chiquitos en Oaxaca la comunicación rural es un gran negocio no sé si han visto este catálogo de CISCOM y pues la radio cuánto cuesta una radio de banda civil dos mil quinientos su pila en ochocientos o sea es un dineral así que hay gente de este como índole que nos están que se están acercando con nosotros porque también ven el tremendo negocio nos llaman particulares para armarlo como particular y pues de alguna manera somos anticapitalistas no o sea no estamos de acuerdo en eso vemos esta cuestión no como un negocio pero más bien como un derecho y un servicio necesario entonces no queremos capacitar gente que luego van a agarrar eso y hacer un tremendo dinero y terminamos en la misma situación porque si Telcel te cobra cinco pesos al minuto y luego un tipo de tu comunidad hace lo mismo pues cuál es la diferencia al final de cuentas ya tienes un slim local o sea no está mejor eso o sea no estamos de acuerdo entonces en esa parte estamos tratando de cuidar un poco una ventaja que tenemos es que ya estamos avanzados en la parte en el parte legal entonces ahí estamos tratando de hacer como una estandardización en la pequeña y nueva industria de la telefonía celular comunitaria para forzar los precios hacia abajo pero no todos quieren operar así entonces en parte es un poco delicado abrir eso a otra gente porque luego no sabemos cómo van a hacerle porque la gente estarían dispuestos a pagar muchísimo más de lo que pagan solo que sabemos que no es necesario y nos basamos en eso entonces estamos por iniciar una fase de capacitación de gente que tienen algún conocimiento técnico para que puedan hacer lo mismo pero como juntándose a la organización para que les cubra la parte legal y que actúan de una manera que nosotros sentimos que es más ética pues o sea más correcta que luego podemos discutir todas las cuestiones moralistas y toda esa parte pero por lo menos esa cuestión de cuánto se cobra para nosotros realmente sí nos nos preocupa cómo se administra por ejemplo nosotros no estamos dispuestos a trabajar en un lugar en donde no hay acta de asamblea que la comunidad quiere eso no somos una empresa o sea somos gente que están tratando de ayudar a comunidades a resolver eso pero solo vamos si la gente quiere si la gente nos invita entonces ya si hay una lista se ha creado mucha expectativa luego que sale en la prensa pues nos llaman es cuando o sea igual somos los que estamos aquí somos dos personas y un bochito que cada semana le tengo que llevar al mecánico porque ya en la sierra pues el pobrecito ya se cansa entonces a donde llegamos con el bocho es donde vamos a trabajar hasta que podamos resolver esa parte pero en términos de capacidad sí tenemos unas limitaciones y estamos viendo cómo abrirle también si alguien quiere hacer una inversión muy grande la otra fue lo del impacto en la vida cotidiana entonces no sé quién quiere yo no lo voy a contar sí bueno en la vida cotidiana no sé es que a nosotros nos conocen como los venechiza los hombres zapotejos del rincón después de la conquista pues fue la que tardó más en la penetración de las fuerzas españolas lo que ha pasado en nuestra región con todo esto de las tecnologías es que nos hemos adaptado bueno siempre hemos visto al menos en la comunidad hay tres hay tres servicios tres cibercafés y la gente se ha adaptado pues los jóvenes se han adaptado ahora llega la radio la radio ha sido meramente pues toda la comunicación nuestro habla ha sido en zapoteco del rincón o sea los programas lo que hacemos ha sido en zapoteco del rincón la radio es que también quienes operen este tipo de tecnología tienen que también como estar esta parte conscientes de que es como un filtro el que vaya creo que esta parte también que estoy viendo con rizomática es que ven pues que que no se trata de hacer comunicación por hacer comunicación o por sino que de una manera usar los medios las tecnologías de la información y comunicación de manera responsable ahí lo que ha pasado es que pues ahí toda la gente habla en zapoteco y yo he visto a los niños a los señores a las señoras hablando en zapoteco o sea no se agarran el celular y ahí aunque aunque tuviera un traductor los Estados Unidos pues creo que no entenderían porque están hablando en zapoteco del rincón y este pues hay algunas cositas que que se van este se van también modificando en algo que al final de cuentas se tienen que dar por ejemplo yo veo a la autoridad ahí de Yaviche a ver estamos así en una reunión de la escuela y de repente suena el celular y ya checa y ya sus mayores de vara le están diciendo que algo está pasando entonces ya él manda un mensaje y ya le dice pues chequen esto ya sin necesidad de interrumpir la asamblea o sea ha sido una herramienta muy valiosa que nos ha servido esta cuestión decía un señor nosotros hemos tenido muchos problemas con picaduras de de víbora ahí en Yaviche entonces dice bueno al menos ahora ya tengo mi celular me llega a pasar algo un mensaje y no estoy esperando eso dice pero ya me ya que pasa con nosotros ahí hemos estado solicitando mucho los servicios médicos llevamos años desde el 2000 solicitando un centro de salud pues hasta ahorita pues no nunca ni un doctor ni nada lo bueno que se graduó un joven que es de ahí de la comunidad la comunidad le pidió que nos apoyara para apoyar dar clases en el bachillerato que ya llevamos tres años entonces este joven le gustó la vida comunitaria después de que ya había salido regresa y ahora ya es parte de la comunidad entonces empieza también con su consultorio y ya ofrece servicios de salud la gente va entonces dice ha sido muy muy porque nada más ya le hablan por el celular le dicen oye sabes que tenemos este problema no allá voy no entonces ya no hay que estar ahí que apenas ir a despertarlo ir a ver si se despierta en la cuestión no es que tengo este problema oye bueno allá voy para la cuestión de salud ha sido muy bueno para la cuestión de la venta o el intercambio de productos hemos visto que hemos visto es menor lo que ha el impacto negativo ha sido menor al impacto positivo y ya la gente está diciendo oye y cuándo va a salir ya para afuera y cuándo va a salir para afuera espérense le digo no es que faltan ahí algunas cositas por resolver entonces inclusive con lo que dice la gente dice si va a costar el equipo aquí estamos dispuestos a ver de cuánto nos toca entonces son algunas cuestiones que sí están y no están en realidad pues viendo la parte esta de los sustos y costumbres como digo hemos adaptado a muchos cambios y lo hemos adaptado a nuestra cosmovisión de zapotecos del rincón bueno reforzando un poco lo que comenta aquí el compañero Osvaldo creo que hay mucha similitud en los beneficios que el nuevo sistema pues ha venido o que ha traído a las comunidades creo que no hablaría yo un poco más porque prácticamente lo explicó muy bien eso es lo mismo que ha pasado en la comunidad de Tala de Castro y si bien es cierto como él dice quienes de alguna manera intervenimos en esto y quienes más adelante quieran incursionar también en el sistema de telefonía creo que deberían ser muy conscientes también de lo que se trata tenemos una gran responsabilidad creo para no romper la vida comunitaria perder la oralidad que es algo importante en la comunidad como venimos comentando y como lo dice Peter y la gente de Italia le causa mucha risa es es mejor echar un chisme cara a cara a estar con el teléfono si tienes un chisme la casa de la señora camina un poco y es más rico hasta eso entonces es algo que hay que ir cuidando ser muy responsables en ese sentido y yo creo que también le agregaría el hecho de ir concientizando también porque el nuevo beneficio que tiene que ha llegado a las comunidades pues también puede traer perjuicios en este caso sería la basura electrónica qué hacer con eso empezar a concientizar a la gente hacer un uso responsable de los celulares y no estar comprando uno tras otro que ya salió un nuevo modelo y el consumismo estar alentándolo ahí ese no es el objetivo creo y pues nosotros a través de la radio pues creo que tenemos un importante trabajo que hacer afortunadamente las dos primeras comunidades pues cuentan con radio una herramienta indispensable fundamental como para empezar a hacer conciencia a través de la gente sobre el uso responsable que hay que darle a este servicio bueno pues muchísimas gracias a ustedes que asistieron y también muchísimas gracias a la autoridad de Talea de Castro a Peter a Rizomática a la comunidad de Yaviche a la radio de Talea de Castro por compartirnos esto que creo que es muy esperanzador importante y que bueno discutamos todo esto qué impacto tienen las tecnologías en sociedades que son multiculturales con muchas comunidades diferentes culturas y lenguas como es Oaxaca y bueno los invitamos ya estaremos por medio de Facebook Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba para anunciarles la siguiente presentación de esta serie de nuevas tecnologías en sociedades multiculturales para anunciarles Gracias.